Gran preocupación en el sector debido a que sigue esta tendencia en la baja de las ventas. Así es, la venimos registrando ya cuando finalice este mes, seguramente va a ser el cuarto mes consecutivo de volumen negativo de venta, con referencia al 2016, que ya había sido muy bajo, con referencia al 2015. Arrancamos en el año 2.5 en enero, 4.3 en febrero, 4.5 en marzo, y creemos que este mes de abril va a tener un ubarismo muy similar, muy a pesar de que en algunos lugares turísticos le fue muy bien durante Semana Santa, pero en nuestra región, independientemente de que al sector hotelero nos manifestaban que estuvieron muy concurridos, el resto del sector comercial nos dicen que no cumplieron con la expectativa que tenían para la Semana Santa. Ante esta tendencia, ¿cuáles son las expectativas en lo que resta del año? ¿Cree que puede haber un repunte? Todo está ligado al poder adquisitivo, fundamentalmente, y a la expectativa que se tenga. En medida que pueda haber una recuperación, puede ser que eso pueda ocurrir. De todas maneras, cualquier cosa que ocurra no va a ser en demasía, y creemos que esta tendencia todavía va a seguir hacia adelante, por lo menos por los próximos meses. ¿Hay algún sector más afectado que otro? Sí, en este momento tenemos el sector que tiene que ver con la indumentaria, marroquinería, calzados, etc. Nos decían también los industriales panaderos que increíblemente en su historia nunca han llegado a una caída de un 30 a un 40% de disminución del consumo. Un consumo de un producto de venta masiva. Y en el otro sector, de hecho, que el gobierno salió con el 3 y 6 meses sin interés para reactivar el sector, que tal vez ahora con el cambio de temporada pueda mejorarse. Y sigue siempre uno de los menos caídas el sector alimentos y bebidas, que este mes anterior fue pasado por farmacia, como el que menor ha caído en todos los tiempos.